Mire señorita, esto lo desencadenó la impotencia, fue la impotencia cuando a usted le están robando, le están acabando lo que usted tiene y usted va a la policía y pone una querella y no se la quieren recibir, a usted no recibirle esa denuncia cuando él llega aquí a la casa, los que él tenía problemas le dicen, tú ves que fuiste a poner tu querella y no pasó nada y él le dijo, no me sigan molestando, no me sigan molestando Permítame este paréntesis, ese es el hermano y va a seguir detallando paso a paso ¿Cómo sucedió todo? Gracias R-N-N, él se llama Daniel Guerrero, ¿no? O sea, Víctor Guerrero, hermano de Daniel Guerrero, el evanista, allá en Romana Fuente, declaraciones de primera mano Aquí no especulamos, ni mentimos como ese video que está saliendo ahí en las redes de que está haciendo tendencia, ni que que él enseñando una escopeta, ya ustedes saben en un criadero de abejas, como que él se dedicaba a eso Eso es falso, eso es mentira Esto es verdad Porque esa misma, que a él le estaban robando madera y le estaban robando de todo, de su taller y hasta esquipo Y la policía no le quiso recibir la denuncia Entonces ahora a mi hermano lo están queriendo matar otra vez Pido tres segundos, te tengo que interrumpir la programación porque si no me trae problema con la fuente original Pero vamos a seguir escuchándolo, hay que prestarle atención a esta partecita Fíjense, fíjense como que está el problema con nuestra justicia Los mismos que aparentemente se metían a su taller de madera y cosas así Le tomaban, le cogían piezas, le tomaban madera, se llevaban cosas Y él le ponía la querella y no pasaba nada Esa misma gente iban y se burlaban de él Y le decían, ¿qué tú vas a hacer? Tú ves que no hicieron nada Señores, no se justifica nada Una muerte y sobre todo algo así como sucedió No lo justifica nada Pero, mi hermano, es duro Cuando tú te levantas a las cinco de la mañana a trabajar como se levantaba ese señor Y venían esos tígueres Y le llevaban, se metían a su taller De, el lebanista, ¿no? De su taller ahí donde tenía toda su máquina y su madera y todas sus cosas de hacer su mueble Y todo lo que tallaba ahí Porque algunos están diciendo por ahí que criaba abejas Y tú lo ves haciendo algunos youtubers, influencers de las redes Dicen que él Y es loco que nos estamos volviendo Y ese señor se dedicaba a eso Y le están vendiendo eso a la gente como que es él Eso es mentira No le hagan caso ¿Cómo se prestan a eso? Investiguen Primero Por Dios Ese señor no se dedicaba a la... ¿Cómo que se dice esto? ¿Cómo que? Criadero de abejas Esto se llama apicultura No era un apicultor Él era un albañil Porque él era karateka ¡Guau! Él era cinturón negro tercendado Sabía defenderse Y todo el que lo acorralan hasta los ratones cuando lo acorralan pelean de mala manera Él entonces sí era una persona tranquila Sí, muy tranquilo Ahora él era bulloso, hacía mucho escándalo Pero no pasaba de escándalo Pero lo acorralaron de mala manera Era abriendo de aquí Sí, señor, aquí nació él ¿Tenía ahí, José? Sí, un paquete ¿Cuánto? Sí, este Dicen que él salió vivo A mí me dicen que él salió vivo Pero lo acorralaron de una vez Mira si ese señor lo está testificando Saben Y lo tenían en zozobra ¿Entiendes? Ellos todos somos de aquí del barrio Y todos lo conocemos Porque aquí no se está guardando un pego entre un trapo Un pego entre un trapo usted no lo puede guardar Según dice uno de los amigos Que dio el testimonio a RNN Dice que él salió Que él fue precisamente ese señor que estamos viendo Fue de lo que trató de armonizar la diferencia Para que él saliera Para que se entregara Y él no quiso ¿Entiendes? Y lo hizo casi a la una de la madrugada Entonces Cometió otro error El señor Daniel Guerrero El Evanista Que salió con la escope Ya ustedes saben en las manos Entonces si salió con eso en las manos Obviamente que le van a dar Porque como Si te va a entregar mi hijo Deja eso ahí Sal con la mano arriba Así Y en este momento hubiese estado vivo Porque era importante que ese señor quedara con vida Para Investigar todo Para saber Uno sabe ya la causante No porque uno ve la Lo que dijo El hermano Que era ese sentimiento de indignación De impotencia Porque Iba Le pasaba esto Le pasaba aquello Y nada Y no pasaba nada Y lo mismo delincuente Ya ustedes saben Le pasaban por el frente Y le hacían Le sacaban la len Deja siete hijos Deja siete hijos en la orfandad Que lamentable Señores A medida que van pasando Las horas Van surgiendo nuevas Nuevas Declaraciones Y obviamente no hubo detalles Sobre todo De gente muy cercana Por ejemplo Esta que nos llamó mucho la atención Y quisimos compartirla con ustedes De El hermano O sea Declaraciones De fuente De primera mano Porque ¿Quién lo podía conocer mejor Que su hermano? Dice que desconocía Que él tuviera en su casa Esa Escopé Ya ustedes saben Y que los Los tigres Iban y Dicho sea de paso Yo tengo una información aquí Que dice Overda Caraballo Ella es Me parece que viene siendo Tía de Aneuri Caraballo Él fue uno de los Le dicen el motoconcho Ella admite que Su sobrino O su pariente No sé Es un Puro delincu Y que se dedicaba a eso A ñeque ñeque Pero ella dice Que él no tenía problema Con Con el señor Daniel Guerrero Supuestamente Pero ella sí Admite que el tipo No era fácil Contra Fueron al frente De su casa A provocarlo Oye Eso es mucho Eso es mucho abuso Miren Sí De esas imágenes Que están ahí Donde aparece Una voz Y él va en un caminito Como en una zona rural En un campo Como un piadero Como si fuera Apicultor No Que va No le presten atención A nada de eso Que eso no está Es lamentable Que muchos amigos De uno Influencers Se suman a esto Sin Sin saber Quizás soy yo El que estoy equivocado Pero no Está muy claro Y el hermano lo dice ¿A qué sé? Tenía un taller De otro tipo de cosas Ahora tal vez se dedicaba A eso también Pero eso no está Eso no está En ningún momento Él dice Soy tal persona Eso alguien lo encontró Por ahí Y asumió Y dijo Si le puso una foto Al lado Y ya Y ya es él Dice Un criadero de abejas En un campo Y miles de gente Viendo eso Viendo eso Viendo eso Y compartiéndole Y diciéndole Así no Yo hubiese podido Dejar esto Desimonio Y poner eso Y sumarme Ay pero Cómo yo lo voy a hacer Si yo no sé Si eso viene De la fuente Si eso realmente sé Porque no No se ve En ningún momento Ni él dice su nombre Usted ha visto Gracias Gracias mi gente De Metaverso Facebook Hoy hemos tenido Un viernes Muy Activo Con esto Que sucedió Allá En Romanas Repetimos Eso pasó Anoche Empezó A eso De las Cinco y treinta En Villa Pereira Allá En el sector El Tamarindo Precisamente En el callejón Gualmate Gualmate Y ya ustedes Conocen la historia Creo que Ya suman Cinco No La persona Que han pasado A otra vida Lamentablemente Y me disculpan Yo no sé El tan Hablar así Explícitamente Como quieren mucho Que uno lo haga Pero lo hago Para conservar El alcance Y respetar La política De la plataforma Síganlo en nuestro Canal de YouTube Ahí estamos En nuestras Redes sociales Con el nombre De William De Jesús Y obviamente Aquí en Facebook En Metaverso Tratando de caminar Siempre Al compás De la información Y A un solo Clic De distancia